bienvenidos una vez más a momento argento en el día de hoy en el episodio de hoy vamos a estar cambiando las pastillas de freno de un Peugeot 307 1.6 creo que son todos iguales 308 408 son todas las mismas así que les va a servir vamos a empezar sacando un poco las tuercas tenemos un antirrobo acá otro antirrobo acá estamos en Rosario así que hay que tener esos detalles en cuenta antes de comenzar les voy a pedir que por favor se suscriban al canal y compartan los vídeos que nos ayuda un montón y sobre todo darle like así que vamos a desmontar la rueda primero y lo voy a ir haciendo como un pedacito porque no traje el trípode no me di cuenta así que les voy a ir mostrando partecitas bueno ya aflojamos todas las tuercas un poco sin sacar y acá le damos con el gatito gato tijera que trae el Peugeot acá trae su llave y acá tenemos también en el conjunto el enganche digamos el gancho del enganche para poder tirar el auto y el gatito este yo tuve un un gato este de los carritos pero este gato levanta más el auto los carritos tenés que comprar uno de buena calidad y de una marca específica para que levante más de 30 centímetros que a veces te queda el auto medio bajo acá en la parte atrás no hay problema pero en la parte de adelante a veces necesitas que levante más así que bueno este es el que trae el auto tenés que hacer un poquito de fuerza pero para mí anda mucho mucho mejor bueno acá tenemos desmontada ya la rueda el disco está pero recontra remil rayado pero no lo pienso sacar para rectificarlo y ya no tiene más pastillas de freno yo lo había escuchado que hacía un poco de ruido este auto tiene 120 mil kilómetros y deben ser las pastillas originales está así que ahora vamos a aflojar estos dos tornillos acá esto podría sacar para este que no me quede colgando el cáliper pero no es necesario he visto que lo sacan algunos pero no está acá en esta partecita se desengancha que es lo que tira pero lo vamos a sacar directamente de acá sacamos para atrás la pinza y se sacan las las pastillitas las voy a sacar y las voy a llevar a la casa de repuesto porque acá en rosario cada vez que vas y le pedís un repuesto de traeme el repuesto no sé creo que las de atrás son todas iguales las adelante si varían un poquito entonces bueno vamos a llevarlo igual por las dudas bueno saliendo de lp frenos compré esta marca que es una marca genérica y acá en rosario al 2400 calle san martín tienen de todo así que vamos a hacer el cambio bueno acá estamos en el auto vamos a colocar fíjense lo gastado que estaba esto estábamos para atrás con el tema de las pastillas parecía que hacía ruido pero bueno fíjense que acá está raspado esa parte que se ve ahí arriba es metal con metal acá está bastante bien el disco igual donde todavía no se había terminado de gastar todo viste así que bueno eso es importante colocamos una y esto se saca así directamente fíjense como esta mía está recontra gastada no sé cómo estará dentro y ponemos acá colocamos ahí ahora un detalle el pistón está súper súper salido entonces para poder apretar este pistón y que esto entre acá nuevamente tenemos que tenemos dos opciones tener una prensa y apretar el pistón hacerle fuerza eso está súper comprimido con el líquido de frenos o destapar la tapita del líquido de frenos y apretar con la mano no necesita mucha fuerza lo que sí cuando hacemos eso hay que poner un trapito porque a veces puede no sé cuánto está el nivel de líquido de freno en mi auto puede llegar a volcarse cuando apretamos de acá porque empuja el líquido acá tenemos destapamos ahora voy a poner yo no sé cómo estará el nivel acá porque bueno está bastante arriba vamos a poner un trapito acá por si sube mucho cuando lo aprieto no creo que sea demasiado no sé si alguna vez el dueño anterior le haya agregado líquido de frenos porque tiene las pastillas originales creo no me fijé la marca pero están súper gastadas y tienen 100 les dije 140 mil creo el auto 150 mil no me acuerdo 140 mil así que voy a poner un trapito ahí abajo para evitar enchastres bueno al final tuvimos que ir a buscar una prensa para ir prensando el pistón porque estaba muy trabado no le eche doble de 40 nada así que pero ya se fue todo para adentro usamos una prensa de carpintero un sargento carpintero también podemos hacer una pieza acá para para hacerlo más fácil pero bueno ahí quedó ahora vamos a colocar las pastillitas nuevas bueno acá estamos en la segunda rueda lo que más tiempo me llevó fue presionar el pistón la verdad que estaban re duros así que ya está calzada la pinza ahora le vamos a poner los tornillos ponemos la rueda y ya quedó todo me cansé de hacer fuerza con esta prensa la verdad que tener herramientas adecuadas a veces simplifica mucho más el trabajo y ya calzó ahí vamos a poner bien y sacamos la última imagen última pastillas las de este lado estaba tenían todavía un poquito muy poquito pero las otras eran que me hacían ruido así que y me parece que el disco de este lado está más rayado que el otro e incluso con estiendo pastillas no tan este tan gastadas así que ahí están tenemos para varios kilómetros vamos a poner a ver si puedo poner un poquito lugar y está ahora sí fíjense ahí quedaron las pastillitas y bueno hasta acá entonces el vídeo de hoy espero que les haya servido tengan a mano una buena herramienta para prensar los los pistones incluso abriendo este la tapita ahí del recetáculo de del líquido de frenos costó un montón y lo que tienen estos no sé si lo saben que el émbolo hay que girar tiene que girar y empujarse girar y empujarse es como la herramienta es bastante específica y bueno hice lo que pude con el sargento y ahí quedaron instalados así que bueno hasta acá entonces no olviden suscribirse al canal no olviden darle like y compartir los vídeos que nos ayuda a todos los youtubers nuevos me puedo llamar youtuber ya tengo como 4500 suscriptores nos estamos viendo la próxima gracias